Ya está con nosotros el arquitecto Carlos Dan para hablarnos, como ya lo habíamos anunciado nosotros hace instante, la visita que vamos a tener en esta mañana. Arquitectos, buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, agradecerles por el espacio que nos dan para poder comunicarnos a toda la población acerca de los trabajos que venimos realizando. El día sábado tenía que realizarse una actividad importante, una entrega de vivienda a través del proyecto de atención extraordinaria de vivienda. Y bueno, al parecer nos ha podido el tema de la lluvia también. Arquitecto, por favor, coméntenos sobre este proyecto. Sí, comentarle que se tenía programado esta actividad, ¿no? Debido a la lluvia, nos ha fregado la actividad que tenemos programada. Pero sin embargo, hoy día vamos a ya proceder a hacer esta entrega de estas 10 viviendas, de estas familias que sin duda han quedado con las ganas ya de que se haga el acto. Bueno, hoy día tenemos programado a las 17 horas hacer la entrega en el Castañal, a la cual la invitamos también a ustedes que sean parte de esta actividad. Coméntenos acerca de este proyecto, son 10 viviendas, nos decía, la característica de este nuevo proyecto o ya se ha ejecutado? Bueno, decirle que este proyecto ya se ha ejecutado a nivel nacional. Ahora acá en el departamento es primera vez que lo aplicamos. En este caso es una modalidad, su nombre mismo lo dice, de atención extraordinaria. Gracias a un convenio que hemos firmado con el gobierno municipal, donde ellos nos transfieren 10 terrenos. Nosotros a través de la agencia damos todo lo que es el material de construcción, la mano de obra. Pero tomando en cuenta una contraparte que hay por parte del beneficiario, que es poner un ayudante durante toda la ejecución del proyecto. Entonces estas 10 familias han cumplido con esta contraparte. Y bueno, gracias a este convenio, gracias también a, por qué no decir a ustedes también como medio, porque gracias a Unitel nosotros hemos podido identificar el caso de la familia Chupinavi en el barrio Catarata. A una campaña que hicieron con el GACIN. Nosotros hemos identificado este primer caso. Hemos identificado también a madres solteras, madres que tienen la carga familiar de 5 niños. Entonces, también hemos podido beneficiar a familias que tienen dentro de ellos adultos mayores. familias que vivían en situaciones bien precarias, ¿no? Esto, como les decía, no solamente ha sido la agencia que ha identificado, han identificado ustedes como canal, la diputada Eva también, que nos hacía conocer a otros casos. Y otros medios también que han sido parte de este trabajo. Y bueno, satisfactoriamente hemos logrado finalizar este proyecto. Y hoy estas 10 familias ya gozan de un techo. Son de diferentes barrios que se han beneficiado, ¿no? Como les decía, no son de diferentes lugares. Vemos las imágenes donde se puede ver a la señora Anaís. Es una señora, como lo ven en la imagen mismo, 5 niños. En el caso de Madeleine, una señora que vivía dentro de un centro PAN. Y que tiene una carga familiar de 4 hijos. Y así como les iba mencionando, son, en mayor de los casos, son madres solteras con una carga familiar arriba de 4 niños. Muy bien, ahí están. Y es que siempre trayendo nuevos proyectos de la agencia estatal, con esta nueva modalidad que comienza ya a ejecutarse acá en nuestro departamento. Bueno, en todo lo que lleva este proceso del trabajo de vivienda, arquitecto, ¿cuántas modalidades se tienen? Hemos visto que diferentes. Bueno, lo que estuvo es poder ayudar a esas familias que necesitan de una vivienda, ¿no? Nosotros hasta ahora tenemos 6 modalidades, ¿no? Entre ellas está la de atención extraordinaria, está la de proyectos cualitativos, proyectos de autoconstrucción asistida. Están las viviendas de emergencia, viviendas para personas con discapacidad. Y dentro de lo que son las viviendas cualitativas, tenemos el mejoramiento, la ampliación, la renovación. Y, bueno, yo creo que van a seguir apareciendo modalidades porque la realidad de la familia hace que la agencia estatal de vivienda vaya también haciendo propuestas para que estas personas puedan, o para que las familias bolivianas puedan acceder. Una de las modalidades también que tenemos son las viviendas a crédito. Muy bien. Ahora, con relación a esta modalidad que se va a hacer la entrega en horas de esta tarde, arquitecto, ¿se va a seguir identificando en sus casos esas personas necesitadas para poder, que de alguna manera ellas puedan ser beneficiadas? Sí, justamente ahora nosotros venimos trabajando en este sentido. Uno de nuestros mayores inconvenientes que tenemos para poder atender a las familias es no tener la competencia para comprar los terrenos. Entonces, estamos sujetos a la firma de un convenio, no con la gobernación, con el municipio. Pero en este caso, hemos identificado también que hay familias que tienen su terreno, que tienen su terreno y que no cuentan con el recurso para construirla y viven en situaciones muy precarias. Entonces, la propuesta, la nueva propuesta que nosotros estamos planteando es identificar a esas familias que tienen su casita. Entonces, hasta la fecha tenemos identificado algo de 10 familias. Entonces, estamos elaborando este proyecto y mediante este próximo mes lo vamos a lanzar, vamos a iniciar la construcción de esta vivienda y de esa forma ir trabajando y reduciendo el déficit habitacional, que es lo que nuestro presidente prioriza la atención a través de la Agencia Estatal de Vivienda. Entonces, y esto habría que dejar bien claro para que la gente pueda conocer, arquitectos que... De pronto, aquella gente que no tiene terreno, o sea, prácticamente nada y quiere acogerse de estos beneficios, bueno, hay que aclarar que este es un... Primero, hay que trabajar en el tema de poder tener el terreno por parte de los convenios para recién poder ejecutar y que la gente pueda ser beneficiada y que también eso es que la gente pueda a veces entender, ¿no? Sí, mire, este año hemos logrado firmar un convenio con el gobierno municipal, donde nos da 60 lotes y actualmente nosotros estamos construyendo 60 viviendas dentro de este convenio. Uno de los sectores beneficiados son las mujeres por la Amazonía. Este sector, a través de diferentes reuniones, coordinaciones con el alcalde, han logrado que se le pueda dotar de estos terrenos y a través de ese convenio nosotros ya ingresamos con la dotación de materiales, las capacitaciones técnicas y actualmente este sector se encuentra ya construyendo sus casitas. Qué bueno, de verdad, y muchas familias más vendrán a beneficiarse porque eso es lo que... El trabajo que está realizando la Agencia Estatal de Vivienda, a través de los proyectos, a través de las modalidades, que requiere que de alguna manera se pueda identificar a aquellas personas que en realidad necesitan. Arquitecto al momento, ya lo que lleva a todos estos proyectos de la Agencia Estatal de Vivienda, ¿cuántas viviendas se han construido y de aquí en adelante va a continuar esto? Nosotros estamos prácticamente arrancando lo que es el año, pero hemos arrancado, yo diría, de una forma bien fuerte, porque hasta la fecha nosotros ya hemos entregado 90 viviendas para personas con discapacidad. ¿En lo que va de este año? En lo que va de este año, sí. Hemos arrancado también con otras, estas 10 viviendas que estamos finalizando. Un proyecto también de atención extraordinaria que se ha dado a la familia de Cedi. Nosotros ya hemos terminado. Cedi ha sido el caso de la madre que fallece en el hospital y que nosotros, a través de una instrucción que hemos recibido directamente del presidente, de poder atender a esta familia, ya en el transcurso de esta próxima semana estaríamos haciendo entrega. Entonces, estaríamos hablando de más de 150 viviendas que en el transcurso de estos primeros meses del año ya hemos logrado finalizar. Muy bueno, arquitecto, y felicidades ya del trabajo que viene realizando, encabezando la Agencia Estasal de Viviendas acá en nuestro departamento para que se pueda viabilizar, para que se pueda inmediatamente responder a esa necesidad que tiene mucha gente en nuestra capital, en nuestro departamento. Entonces, con relación a la entrega del proyecto de hoy en hora de la tarde, entonces, ¿dónde? ¿A qué hora nuevamente? Este arquitecto, para la gente que de pronto ahí el sábado tenían que entregarse, pero ¿dónde va a ser este acto? ¿A qué hora? Como le decía, la actividad se la tiene programada para las 17 horas. El lugar va a ser en la misma urbanización, El Castañal, donde vamos a estar haciendo ya la entrega de estas viviendas. No la entrega oficial, es una entrega previa ante la entrega protocolar porque las viviendas son entregadas por nuestro presidente o, en el caso, nuestro vicepresidente. Entonces, esta es una actividad previa a lo que viene a ser la entrega protocolar. ¿Para ellos se van a ir a vivir y ahí pueden...? Las familias, mire, desde el día viernes ya están allá. Esas imágenes que nosotros les enviamos ya son de las familias viviendo. Y ahí tenemos, por ejemplo, esta familia ya está ahí en su casita. Sí, incluso hay otra familia, una imagen, donde muestra a la familia ya trasladando, ya llegando a lo que es la urbanización, El Castañal. Entonces, estas personas lo que quieren es hacer un acto para poder también dar el agradecimiento, ¿no? Sin duda, estas familias están muy felices, contentas ya de contar con un techo. Muy bien. Para finalizar esta entrevista, arquitecto, la satisfacción, imagino, en lo personal, de poder cumplir con lo que la gente viene, su pedido, decir, mire, necesito esto, esto. Y hay una satisfacción cuando ya, en el momento de la entrega, cuando se ve, por ejemplo, las imágenes de las familias ahí, recibiendo su casita, arquitecto. Como les decía, ¿no? Siempre lo mencionamos, una de las mejores experiencias laborales dentro de lo que es mi vida. Y, bueno, contento porque Dios nos da esta oportunidad de ayudar a otras personas. Bueno, con el compromiso también de continuar trabajando para poder llegar a muchas más familias. Muy bien. Ahí están, entonces, imágenes de las personas que han sido ya beneficiadas. Hoy se hace la entrega de esta vivienda. No es la entrega oficial. Sin embargo, bueno, la gente ya está a la espera de esta vivienda. Arquitecto, queremos agradecerle por la visita acá a nuestro medio de comunicación. Y, bueno, me imagino el compromiso de seguir trabajando en lo que resta este año, en lo que viene más adelante también, para beneficio de esas familias que necesitan. No, agradecerle a nosotros nuevamente, ¿no?, por el espacio. Y, bueno, esperamos también contar hoy día con su presencia dentro de lo que es este acto. Muy bien. Vamos a estar ahí presentes, por supuesto, para que la población pueda conocer. Bien, con esta entrevista nosotros vamos a dar paso a nuestros oficiadores. Un breve corte acá en la revista. Enseguida vamos a retornar con más porque recién esto inicia. Así que aguárdenos y ya volvemos.